En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo, signo y sacramento del Creador, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Algunos fariseos y escribas dijeron a Jesús, Maestro, quiero que nos hagas ver un signo. Él les dijo, esta generación es malvada y adultera. Reclama un signo, pero no se les dará otro que el que tuvo el profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra tres días y tres noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien más grande que Jonás. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra esta generación y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón. Los hombres de todos los tiempos, no sólo en la época de Cristo, somos muy dados a pedir signos y señales para poder creer. Pedimos pruebas concretas y en los tiempos donde impera el dominio de la ciencia y de la tecnología, somos más que nunca hombres y mujeres pragmáticos de lo empírico, de lo racional. Por eso es que constantemente pedimos a lo alto para creerle a Dios y para creer en Dios, muéstranos un signo, queremos ver un signo para creer. Que no nos baste otro signo más que el que convirtió en los tiempos del profeta Jonás a las Nivitas, más que aquello que bastó para que la Reina del Sur creyera, el gran signo de nuestra fe es Cristo muerto y resucitado, que desde lo alto de la cruz siga siendo el signo por excelencia que nos baste para creer en Él. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.